¡Boom! ¿Qué tal? ¿Cómo ven este look asesino? Mitad de la cara rasurada, mitad de la cara sin rasurar Pónganse a la moda con el look Luisillo El Pillo, 2017 ¡Hola amigos! Sean bienvenidos a una barbuda aventura más Hoy oficialmente se cumple un mes y medio sin rasurarme Sin saludar a mi confiable amigo, El Rastrillo Un mes y medio sin que ningún objeto afilado toque mi rostro Y vaya, ha sido una misión divertida No sé si me creció tanto como lo esperaba en un inicio Como que me creció un poquito como escoba, ¿no? Así como... Es más como un cepillo despeinado en mi rostro Pues hoy, después de unos 45 días de dejar a este pequeño monstruo criarse sobre mi rostro Ha llegado la hora de decirle adiós De rasurarme Y en este video contestaremos diversas preguntas que me han surgido en este lapso de tiempo Por ejemplo, ¿Cuántos años te suma tener una barba? ¿Es mejor ir a que un barbero profesional te afeite o afeitarte en la comodidad de tu hogar? ¿Siempre fue tan fácil afeitarse como hoy en día? ¿Soy el único que se hace todos estos cuestionamientos? Que comience esta barbuda aventura Acompáñenme Vamos a empezar acudiendo a una clásica barbería Le vamos a pedir al barbero que me rasure únicamente la mitad de la cara Porque la otra mitad después me la voy a rasurar yo en la comodidad de mi hogar Estando ahí vamos a ver cuáles son los costos para rasurarte en un lugar así Vamos a platicar con el barbero sobre su profesión, sus años de experiencia Estoy emocionado, creo que es la primera vez en mi vida que voy a una barbería Y este será el lugar elegido, la peluquería Ortiz Hoy en día se ven muchas barberías, por lo menos en la Ciudad de México Que son nuevas, que como que ya adoptaron el hipsterismo al máximo Esta es una clásica, clásiquísima Observen tu fachada, observen el interior No se puede poner más clásico que esto El señor Ramón aquí nos va a estar atendiendo ¿Cómo estás señor Ramón? Bien, bien Buenos días Yo tengo 30 años en la peluquería y el negocio tiene 50 Mi papá lo inició hace un poco más de 50 años Más que nada es especializado aquí en varones, en negocios, peluquería de caballeros A mí me gustan, me gustan mucho los retro, si te dan cuenta de aquel lado, tengo fotos de la época del cine Me gustan esas historietas de cuando hay los coches clásicos ¿En cuánto sale el corte de barba? El barba siempre es buen precio ¿Es buen precio? Es buen precio, 100 pesos son como poquito más de 5 dólares Nada más que yo le voy a pedir una, algo tal vez inusual Nada más quiero que me rasure la mitad de la cara Y la otra mitad la dejamos peluda ¿Cómo ves? ¿Se podrá? Claro, que se puede, se puede Órale, vamos a hacerlo ¿Le han pedido ese look alguna vez? Pues no Es algo fuera de lo Siempre hay una primera vez para todo Es mi primera vez en una barbería, ¿usted cree? ¿Ah sí? Sí, primera vez, estoy emocionado Entonces ¿con qué empezamos? Primero le va a dar con maquinita Sí, vamos a quitarle el exceso ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Ahí vamos empezando Vamos desarrollando el look Con este look podemos irnos a recoger a unas nenas ¿Me voy a recostar? Debo hacer la observación de que esta es una experiencia elegante Me siento que me están consintiendo Un hombre también tiene que dejarse consentir de vez en cuando, amigos míos Quitamos la navaja usada Y vamos a poner navaja nueva Para mayor higiene Una vez para poner la navaja La otra va encima de la navaja Y esta aprieta La bolsa de arriba siempre la usamos para echar el peine La navaja O las tijeras Acá en el lateral le echamos el bledo Este se llama bledo Uy, está muy caliente Debo decir que me da un poquitito nervio la navaja A veces cuando es de primera vez Pues a veces es normal No hay ningún problema Estás en manos profesionales Vamos a colocar la toalla caliente Para no irritar este Irritar lo menos posible Nos ayuda no este A la no irritación Ay, se siente riquísimo Es una sensación este Como de relax Ya quedó Ahora va una parte fundamental De toda buena rasurada De unirnos al colito A ver si no duele mucho Uy, ay, ay, ay Uf, ay, ay, ay Uf Duele poquito Pero se siente muy bien Me siento como un hombre nuevo Bueno, un hombre nuevo a Michas Wow, que luxazo, eh Muchas gracias, don Ramón Por su ayuda Por su excelente servicio Al contrario Gracias a ustedes Pronto regresaremos Cuando gusten Gracias Listo Ya quedó ¿Qué tal? Me está gustando mucho este look Está bueno como para confundir a alguien en la calle, ¿no? Así Llegar y decirle Disculpe, señora ¿Sabe dónde está tal calle? Y mientras volteas Y decir Sí, mire, joven Te volteas Ay, joven ¿Qué le pasó? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ay, nanita Dios santo Toda la experiencia Tuvo un costo de 100 pesos mexicanos Un poquito más de 5 dólares El tiempo total fue de unos 35 minutos Es un proceso largo Pero muy cómodo Repito Esto es como para consentirte Para sentirte bien contigo mismo Me siento feliz Me siento completo Ahora vamos a rasurar la otra mitad de la cara En la comodidad de mi hogar Hora de rasurarme por mi cuenta Y vamos a utilizar dos rastrillos diferentes Un rastrillo desechable Y uno de cabeza intercambiado Ambos de la marca Gillette Este es el Gillette Presto Barba Ultra Grip 2 Y este es el Gillette Mac 3 Turbo De hecho llevo unas semanas trabajando con Gillette La otra vez inclusive fui a visitar su fábrica en Boston Estuve aprendiendo mucho sobre rastrillos y demás Y fueron ellos los que me invitaron a probar un rastrillo desechable Y uno de sistema Y comprobar por mi cuenta cual de estos es mejor Cual nos brinda una mejor sensación a nuestro rostro Cual resulta más costeable a largo plazo Hora de despedirnos de este tremendo look Y por completo de nuestra amiga la barba Antes de comenzar vamos a quitar el exceso de bello Mucho mejor Cremita Gillette Para que podamos entrarle a gusto Comenzamos con el rastrillo desechable Este es un rastrillo de dos hojas Y se siente bien Desliza eficientemente Debo hacer la observación de que lo siento como un poquito quieto Como que la cabecita no se mueve junto con mi mano Entonces siento que eso hace que le cueste un poquito más de trabajo rasurarme También debo decir que estos están hechos para únicamente ser utilizados unas cuantas veces Y tirarse a la basura Individualmente son más económicos Pero no sé si a la larga estar comprando muchos de estos salga más barato Me gusta, no está mal Vamos a ver que tal ahora con el de cabeza intercambiable El Mac 3 Turbo Pues bueno lo que me gusta mucho de estos es que se les cambia la cabeza Y es muy muy fácil Supongamos que ya lo usaste varias veces Ya la navaja se te gastó Únicamente apretamos aquí Y sale la navaja Esta la puedes desechar Agarras una nueva La colocas de esta manera Y boom Así de fácil Listo para rasurar Como nuevo Y la verdad Debo decir que si se siente mucho mejor Lubrica muy bien Es como ponerle mantequillita a un pan También al tener una cabeza flexible Siento que disminuye la posibilidad de que yo me corte Encima de eso las navajas de este le duran más Te puedes rasurar más veces Y el diseño del mango Así como lo están viendo Libera presión de la navaja Entonces está muy difícil que yo me corte Ahora no sé si esto es mi imaginación Pero como que veo que se está lavando más fácil que el otro Si en general está más cómodo Se siente mucho mejor construido Como más sólido Sin lugar a dudas Si me preguntan Este me ha gustado mucho más El de cabeza intercambiable Es mejor Wow Que tal eh Creo que me ha quitado Si no Unos añitos Unos buenos meses de vida Yo pienso que si me veo bastante diferente Ustedes que opinan amigos míos Les gusta más con barba O sin barba Pueden dejarlo aquí abajo En los comentarios En si la experiencia de rasurarte en tu hogar Resulta mucho más económica Es mucho más fácil Mucho más rápido Yo diría que ir a la barbería O rasurarte en tu hogar Es para escenarios diferentes Vas a la barbería Porque quieres que te traten bien Quieres sentirte bien Que te consientan Y rasurarte en tu hogar Es más de hacerlo periódicamente De usar un rastrillo que te acomoda Ustedes que opinan amigos míos ¿Han ido a la barbería alguna vez? Y bueno con esto concluimos este video Así es como Luisillo Nuevamente sin barba Se despide Es una lástima en verdad Ya me estaba gustando Me estaba agradando Como se veía Como se sentía Pero habrá oportunidad Para hacerlo de nuevo Comenten barbudo Aquí abajo Si me la vuelvo a dejar No barbudo Si prefieren que así se mantenga Amigos míos Muchas gracias por haberme acompañado En una aventura más En verdad espero que les haya gustado Que la hayan disfrutado Y como siempre Nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós Pimpollo Barbudo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!